Primera jornada oficial del Rey Emérito en la localidad Pontevedresa de San Xenxo. Juan Carlos I salía de casa de su amigo Pedro Campos, sonriente y saludando a los presentes, tras lo que se ha dirigido al puerto deportivo para salir a navegar a bordo del Bribón, con el que participará este fin de semana en las regatas que se celebran en el municipio. Poco después, Juan Carlos I se ha subido a bordo del Bribón, situado en el embarcadero del Náutico de San Xenxo, justo debajo de las escaleras, por donde bajó en las últimas visitas. Allí ha saludado a un grupo de menores que observaban atentamente cómo se subía al barco. Poco después, don Juan Carlos ha abandonado el puerto entre aplausos. El exmonarca llegaba este miércoles a las tres de la tarde a San Xenxo, siendo esta su tercera visita a España desde que se fue a Abu Dhabi en 2020, bajo una gran expectación mediática que lo esperaba en la casa de su íntimo amigo y regatista Pedro Campos.